¿La Daga de la Profecía aparecerá en El Caballero de los Siete Reinos? Si hay un objeto que hemos visto tanto en la serie de Juego de Tronos como en La Casa del Dragón, es la Daga de la Profecía, antes conocida como Zarpa de Gato, una daga que casi acaba con la vida de Bran Stark y que estaba destinada a acabar con el Rey de la Noche. La daga, que actualmente se encuentra en manos de Aemond Targaryen, podría ser una de las piezas más importantes en la Guerra Mágica que llamamos Juego de Tronos. En este video, estaremos hablando de las nuevas pistas que nos dejó la segunda temporada. ¿Y qué pensarías si te dijera que creemos que quien tiene la daga en la época del Caballero de los Siete Reinos, podría ser el Cuervo de Tres Ojos? ¿Deseas saber más? Pues no te despegues de este video. Y para más videos del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos... al Cuervo de Tres Ojos. Antes de comenzar con este video, queremos anunciar un nuevo sorteo donde estaremos regalando el primer libro de la saga del Caballero de los Siete Reinos, El Caballero Errante. Uno de los libros que sirve de inspiración para la próxima serie del universo de Juego de Tronos, en la que conoceremos más de Brynden Rivers, quien eventualmente se convierte en el Cuervo de Tres Ojos. Por lo que si deseas participar, solo déjame en los comentarios cuál es tu personaje favorito del universo de Juego de Tronos y por qué. El ganador será anunciado este próximo 25 de septiembre. Para comprender cómo la daga podría llegar a las manos del Cuervo de Tres Ojos en el Caballero de los Siete Reinos, primero debemos hablar del papel de este objeto en el universo de Juego de Tronos. La zarpa de gato es el nombre que se le da a esta arma, y fue vista por primera vez en Juego de Tronos, cuando un asesino fue contratado para terminar con la vida de Bran. Sin embargo, su lobo Wargo le salva la vida. Catelyn tomó la daga, y se la entregó a Roderick para verificar su origen. Este le notifica a los Stark que es un arma muy rara y costosa para estar en manos de un simple asesino. Está hecha de acero valyrio y hueso de dragón, por lo que sospechan que los Lannister se la dieron al asesino. Meñique convence a Catelyn de que el dueño de esta arma era Tyrion Lannister, quien supuestamente había ordenado la muerte de Bran. Luego esta arma pasa a manos de Meñique, quien la tiene durante varios años hasta que finalmente se la regala a Bran. Entonces Bran toma la daga y se la da a Arya para que derrote al Rey de la Noche. Irónicamente, el arma que casi acaba con la vida de Bran termina destruyendo al líder de los Caminantes Blancos. Y tal vez no sea casualidad, porque quizás esta arma sería necesaria para acabar con la vida del Cuervo de Tres Ojos, pero de eso hablaremos más adelante. Esta arma no solo fue importante en Juego de Tronos, sino que adquirió aún más relevancia en la Casa del Dragón. Aunque en Juego de Tronos existía la incógnita del origen de esta daga, en la Casa del Dragón se explica que esta daga pertenece al Rey, y va pasando de Rey a sucesor por generaciones. Esta daga también tuvo protagonismo en la Casa del Dragón, ya que con ella Viserys trató de acabar con la vida de su hermano Daemon, luego de que ésta intentara conquistar a Rhaenyra. Además, Alicen la usó contra Rhaenyra, y vimos que ésta fue una de las armas que Aegon, el Rey Usurpador, le robó a Rhaenyra. Luego, Aegon fue atacado por su hermano, y Aemond se convirtió en el Rey Regente. Con el trono, también le robó la daga de la profecía a su hermano. Pero lo que le dio más importancia a esta arma, es que la lámina de la espada tenía una inscripción de una profecía. La inscripción de la Canción de Hielo y Fuego. Un príncipe Targaryen tendrá que salvar a los hombres del invierno que se aproxima. Según Viserys, esta Canción de Hielo y Fuego es la profecía de Aegon el Conquistador. Esto no solo significa que podríamos ver la daga en El Caballero de los Siete Reinos, sino también pudiéramos verla en la serie de Aegon el Conquistador. Según varios productores de esta serie, la daga apareció en Juego de Tronos para conectar elementos de ambas series. Pero si el origen de esta daga es como pienso, podríamos verla en casi todas las series de Juego de Tronos. Pues creo que esta daga realmente tiene miles de años. De acuerdo con la religión del Señor de la Luz, hace mucho tiempo una gran oscuridad arropó a los hombres en el mundo conocido. Cuando casi llegaba a la extinción, se levantó un hombre conocido como Eizor Ahai, quien con su espada, la portadora de luz, venció a la oscuridad. Si mi hipótesis es correcta, la zarpa de gato o la daga de la profecía Targaryen es un fragmento de la portadora de luz, que quizás se rompió y se convirtió en una daga. Pero, ¿cuál es el origen de la portadora de luz y por qué pienso que esta arma es tan importante? Esta arma fue creada durante la primera larga noche y su creación no fue típica. Fue forjada durante un ritual. Eizor Ahai necesitaba forjar la espada de un héroe. Trabajó durante 30 días y 30 noches hasta que la terminó. Sin embargo, cuando fue a templarla en agua, la espada se rompió. Él no era de los que se rinden fácilmente, así que volvió a empezar. La segunda vez tardó 50 días y 50 noches en hacer la espada, aún mejor que la primera. Para templarla esta vez, capturó un león y le clavó la espada en el corazón. Pero una vez más, el acero se hizo añicos. La tercera vez, con el corazón encogido, pues sabía de antemano lo que debía hacer para terminar la espada. Trabajó durante 100 días y 100 noches hasta terminarla. Esta vez llamó a su esposa. Le clavó la espada en el pecho y su alma se combinó con el acero de la espada, creando la portadora de luz. Esto es lo que creían personas como Melisandre. Lo interesante de esto es que significa que el posible origen de esta daga está relacionado a un ritual de sacrificio, en el que el Mesías de aquella época sacrificó a su amor para crear esta arma. Un arma lo suficientemente fuerte como para acabar con el Rey de la Noche o el Cuervo de Tres Ojos. Es interesante que la primera vez que vemos esta daga en Juego de Tronos, sea en el intento de asesinato de Bran Stark. Es como si el destino de esta daga estuviese ligado al Cuervo de Tres Ojos, Bran Stark y el Rey de la Noche. Esto nos lleva a la pregunta inicial de este video. Si la daga de la profecía ha pasado por las manos de figuras tan icónicas como Bran Stark, Aegon el Conquistador, Aemond, Viserys y otros, ¿quién más podría haberla poseído? Hay una figura en Desembarco del Rey que sin duda tendría un gran interés en estas armas místicas. Hablo de Brinden Rivers, también conocido como Cuervo de Sangre. Brinden, quien más tarde se convertiría en el Cuervo de Tres Ojos tras su exilio al Muro, fue antes un maestro de los susurros en Desembarco del Rey, un estratega brillante y un espía formidable. Si alguien pudo haber tenido la daga en esa época, ese sería el Cuervo de Sangre. Aquí es donde la historia se entrelaza de nuevo con el Cuervo de Tres Ojos. Si la daga efectivamente llegó a las manos de Brinden Rivers, esto significaría que él poseyó la misma arma que más tarde sería utilizada en el intento de asesinato de Bran, y que finalmente acabó con el Rey de la Noche. Si es así, todas las piezas encajan perfectamente, revelando que la influencia del Cuervo de Tres Ojos en los eventos de Poniente es aún más profunda de lo que imaginábamos, y desde mucho antes. Quizás la mirada que Bran intercambia con el Rey de la Noche frente al Arciano significaba mucho más de lo que pensamos. Pero cuéntame, ¿Qué piensas de esta teoría? ¿Crees que veremos la daga en el Caballero de los Siete Reinos? ¿Será que Brinden la usó a su favor para manipular los eventos de Poniente y convertirse en Rey? Déjame tu opinión en los comentarios, pues en Poniente existe una guerra mágica que aún estamos intentando comprender. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos Gracias.